¡Aplausos! 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 ¡Mueve esas colleras sola! ¡Así! ¡Aplausos! 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 Empieza a dormir tu muereto del donero de San Marín Que por los ojos pasanelo, en todo el mundo no hay cómo ver Adentro son vitalitas, que vende salchita pura Se corta el reloj también Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel Adentro son vitalitas, que vende salchita pura Se corta el reloj también ¡Vamos! Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel Adentro son vitalitas, que vende salchita pura Se corta el reloj también Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel Adentro son vitalitas, que vende salchita pura Se corta el reloj también Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel Y si alguien habla de piura de rompería hasta tu piel